Vamos a presentar a los capitanes, tenemos por el bando rudo Alarma que prefiere, aguas con los relojes, aquí anda el niño rata este Sacse yo de usted nada, fuchi, guácala Señoras y señores, capitán rudo, él es el arma mortal Cuerno de chivo Y basta En la otra esquina señoras y señores, un jovencito de 20 años de edad Tres años en la lucha profesional, integrante de los cadetes del espacio En ese instante, él abre su corazón para recibir el aplauso Porque ahora representa al bando técnico y es capitán, él es el dios dragón Venu Los referis para esta batalla, en primer plano saludamos a Calimán Y ahora Y en la tribuna se encuentra el hermano del Calimán Como reciben al payaso Confetti No se oye, Confetti El saludo está Y también saludamos con mucho orgullo al mejor referi del mundo Al espectacular Pepe, Pepe, Tropicasas Decrépito Bueno pues inicia la batalla amigos de Televisa Deportes, un placer saludarles Desde San Luis Potosí O desde San Luis Minas Potosí Como fue bautizar esta región allá por 1592 Con un atento llamado al licenciado Peña Que ponga orden porque aquí estos luchadores técnicos vienen Y se regodean frente a nosotros Pero bueno, eso es otro cantar Vamos a las acciones, la primera caída Los que usted ve en la plataforma que están luchando El primero pues es precisamente Mr. Llama, hombre técnico El que porta su equipo en negro y rojo Y el otro señor, el otro caballero luchador de bota dorada Se trata nada más y nada menos Que del hombre llamado Galaxi Dos hombres de esta región De la Huasteca Potosina Un lugar precioso de la República Mexicana Esta es la esquina ruda Con la José Ramona Cuerno de Chivo Y la José Ramona tiene buenas noticias ¿Cuáles son? Porque ya pronto le van a traer a su pareja ¿Quién? La Marisol Poblana Oye, pues qué bueno, ¿no? Hombre, imagínate cómo anda La José Ramona Y si la chona se mueve La José Ramona también Tambor de guerra Bueno pues Aguas con el niño de la calle ¿Por qué aguas? Especialista en limpiar automóviles No, mira, esto nos indica Que todos los niños de la calle Se deben preparar Y los limpian los estéreos Les limpian los cloches, el motor, las calaveras Es ratón de panadería Nada de eso, Arturito Este niño de la calle Es tan honrado como el que más Como cualquier político Como cualquier persona decente Así es de honrado el niño de la calle Él trabaja en insurgentes Y reforma Porque te está creciendo la nariz Ya en esa esquina No, pues si dijiste que tan honrado como quiera Y te está crece y crece la nariz Ay, ay, tú Ay, tú no aguantas nada Don Jesús Zúñiga Esto está a reventar en San Luis Potosí Bueno, mira, sin duda Ha llamado la atención el niño de la calle Desde su aparición La oportunidad que pidió en triple A Se convirtió en un hecho Y aquí lo vemos Encontró contrincante de inmediato José Ramona Que también debutó al mismo tiempo Dice que lo va a acabar Que este niño de la calle Regresará a limpiar parabrisas No, no, no Sí, eso es lo que dice José Ramona No, no sé, digo No es lo que digo yo Solamente repito lo que él comentaba En vestidores Ahí está el niño de la calle Demostrando que del 96 al 98 Le ha servido bien la preparación Dos años en el gimnasio Y ha tenido muy buenos maestros Entre las cuerdas Por cierto que hoy el detalle de las cuerdas Arturito Verde, blanco y rojo Efectivamente Don Arturo Rivera Usted las trae Bueno, pues Nos vamos Nos vamos Porque está platicando con un luchador Una entrevista que está preparando Don Arturo Rivera En unos cuatro días Nos las va a presentar Bueno, pues Venom Venom, el dios dragón Anunciar que próximamente Dentro de Las funciones que ustedes verán Televisa, verano de escándalo Y zona de gorra No, es zona de guerra No, es como es Para Antonio Peña Es zona de gorra ¿Cómo es? Esa función será en noviembre Por cierto Pero ¿Cómo es? ¿Cómo es la función? Es zona de guerra Ah, perdón Ah, perdón Bueno, pues Siguen las acciones Venom Venom Enfrentándose al capitán Del bando de los rudos Cuerno de Chivo Pero ¿Con qué velocidad Están trabajando En esta primera caída? Y saben que No es para menos Ese es un rudísimo ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? 17 años de profesional De la Huasteca Potosina Yo no tenía el gusto Amado por los rudos Odiado por los técnicos No, no Los técnicos no No sabemos odiar Los técnicos Sabemos respetar nada más Cuando nos ganan bien Reconocemos Eso es todo Así de fácil Y cuando ganamos Pues también festejamos ¿No? Yo quiero decir Que se abre Un beso Gracias Siempre nos festejando Sí, sí, sí Mira ya se van Se van los rudos No están de acuerdo Con el referee Calimán Yo sigo sorprendido Por el lleno Ese es un lleno Hasta las damas ¿Cómo se ve? Por donde le busque uno La gente de pie también Está de pie Sobre ahí A los lados De los barandales De las escaleras No, no, no Es impresionante La gente se volcó En San Luis Potosí Salón con capacidad Para 5 mil personas Bueno, pues es pequeño No, no es pequeño Es bastante grande Y al precio que cobran Ya, señor promotor Auméntele No, no es cierto Siga así Que siga así Como va Vámonos por lo pronto Ya andamos en la ronquera Todo por culpa de Antonio Peña Aquí miren nada más Las patadas que le están poniendo A Galaxia Digo a Mr. Llama Perdón, es Galaxia El autor de lo mismo Y a Mr. Llama Ya lo están bajando Al niño de la calle No le queda más remedio Que acordarse Cuando vivía en coladeras Y cuchitriles Similares y conexos Ha sufrido Es por eso que sabe Sabe gozar Y va a seguir sufriendo Por irse al bando De los técnicos Y le, qué bueno Referee el Calimán Un referee De la localidad Dicen que Pues es Bien amado Tiene unas botas doradas Que ahí cae Agárrense Que no se las ve el Tirantes Porque se las hurta No, no, no El Tirantes es el ejemplo A seguir de cualquier referee No, no Por cierto Saludos a un referee Señorón Roberto Alguero Rangel Sí, muchos años de experiencia Precisamente el de Charca San Luis Potosí De esta región Así es Muy cerca de aquí De San Luis Potosí Algo de lo muy rico De aquí de San Luis El queso de tuna Sí, por supuesto Un viper nos regaló Maníaco A quien le agradecemos Pero más que O sea, ya lo golearon No, sus hijas Nos mandan ese regalo Que son Mayela Liliana Y Josué Así que muchas gracias a ellos Cuando vemos que el niño de la calle Sufre Ven un Sale del cuadrilátero Muy mal librado En esta primera caída La situación es muy fea Horrible Ya, ya, ya Ya no es para tanto Horrible para mi No es para tanto No pasa nada Con la bota en el cuello Pero vamos No pasa nada No ha terminado Ni la primera caída No te alteres No te estreses Mi querido Jesús Porque el niño de la calle Tiene para más Mira al fondo Vemos el entradón Entradón hasta las lámparas Ahora sí No te estreses Compadre Aunque las noticias Te lleguen Veinte años después No, no, no Gracias Yo no las quiero Ni veinte años después No, no, no Son difíciles Es más No se lo deseo Ni a mi peor enemigo Bueno En esta primera caída Que todavía no acaba Según un señor Maroñas Vean ustedes este Cristo Llamado así Por la forma en que tienen La luchadora Adiós niño de la calle Esperamos pronto tu regreso En un par de 15 años Como dice el señor Rivera En las patadas de José Ramona En contra de Venom Que te sientes mucho Dios Y muy dragón Pues ahí tienes Los técnicos Están mordiendo el polvo Mordiendo la alfombra No, no, no No, no Es cierto lo que estoy diciendo No, no, no Por eso No hay problema Tienes razón Todavía no termina Pero siguen apabullando A los técnicos Uno, dos, tres Le van a contar A Mr. Llama Adiós Y lo mismo hace José Ramona Que ya se desprendió De parte de sus arreos De batalla De su payacate Su mecate Que usa como corbata Sí, sí, sí A punto de terminar La primera caída Octavio Nuestro camarógrafo No, no oye Tiene cortado el audio Según nos indica Mientras aquí está El símbolo de la victoria El símbolo del triunfo El símbolo de la rudeza Ja, ja, ja Se cumplieron estos machos Los rudos son machos Y muy machos Bueno, salvo a la José Ramona Pero bueno Hay que incluirlo Se vio muy bien Como rudo Se vio muy bien La José Ramona Y también, ¿sabes quién No desentonó Este de Galaxia? Es que, ¿sabes qué? Cuando le avisan Mira, vamos a ver la repetición Señor Rodrigo Silva Está al mando De la producción Y dirección general En la Ciudad de México Pues ahí se la rifan En la postproducción Alberto Salazar Fernando Anaya Chava Núñez Pues para todos ellos Un cordial saludo De ellos Para ustedes Que están siguiéndonos A través de Televisa Deportes Con el salto De la José Ramona Que está feliz Porque ya, ya, ya Le va a llegar La Marisol Poblana Quizá eso lo tenga motivado Por supuesto Es una motivación importante Para José Ramona Que tiene tres funciones En televisión Tiene más Trabajando ahora sí Que por fuera Por llamarlo de alguna forma Funciones que usted No ve en televisión Pero que los muchachos Hacen Cada uno de estos días De la semana El momento de la gloria No hay nada como esto Nadie cambiaría Este instante Ni por todo el queso De tuna De San Luis Potosí Bueno pues vámonos Vámonos a la segunda caída Los técnicos Están en serios problemas Toda vez Que han perdido La primera caída Pero nada para preocuparse Creo que mi compañero Jesús Fue muy alarmista Con la patiza Que le estaban poniendo Según él No pasa nada Muchas gracias Don Jesús Bueno pues eso Esa es la esquina ruda José Ramona El capitán El cuerno de chivo Y el público Que empieza a gritar Empieza a saborear Esta batalla Esa es José Ramona Si es cierto Es verdad Es muy violento José Ramona Pero venga Venum Venga Venum Usted va a tener su tiempo Va a tener su espacio Y esto Esto es lo que le va a dar A usted la gloria Este es el luchador rudo Se le ve el rictus Como goza Cuando hace maldad Cuando hace cosas malas Incongruentes Es lo que saben hacer los rudos Pero tendrán que ajustar rápidamente Ah no puede No puede Del verbo Ni podrán Oye que Que jóvenes tan guapas Hay en San Luis Potosí Si claro Aquí en primera fila Muy guapas jóvenes Que vienen acompañados De Distinguidos caballeros Distinguidos caballeros Que pues Les vienen enseñando Y mira ellas felices La función que venimos El 15 de julio Vinieron Así como espantadas Que nos comentaron Que era la primera vez Y mira ahora están de regreso Y en el mismo lugar Les fascinó la acción Y vean este entradón Al niño de la calle Que bueno Este lo debería atender Sociocultú Si Va a estar organizando Maratones chafas De Maratones de De carteristas De quinta Eso debería Atender a los chamacos De la calle Que bueno Que le están dando A Mr. Llama Y a ver si me llama Porque Mr. ya no me ha llamado Bueno Sabes que Perdón Vamos a A enviar un Pero cordial saludo La verdad Al licenciado Abel Gerardo Cano Que es director general Del Instituto Potosino Del Deporte El tiene mucho que ver Porque este auditorio Este auditorio Que es hermosísimo El Miguel Barragán No se lo prestaban a nadie Más que para básquetbol Y el señor gobernador Llegó y dijo Pues usted es el director señor Usted dispone Y dice que no No solo no está arrepentido De haber Puesto la lucha libre Sino lo que le duele Es que no sea tan seguido Bueno pues Felicidades señor gobernador Sabemos que usted Será rudo pronto Aquí nos trajeron un Viper Digo a un este Cadete Un cadete Un cadete Pero este cadete Tiene cartilla chueca Yo me quiero unir Al saludo de De don Arturo Rivera Al señor gobernador Además a su buen gusto El talento también Para decidir Que este auditorio Se preste A triple A Se me hace que el señor gobernador Le va a los rudos No yo creo que a los técnicos Se me hace digo No lo afirmo Bueno aquí puede ser ya El repunte de los técnicos En esta segunda caída Momento difícil Momento muy difícil Aquí tienen que desequilibrar Los técnicos Es el momento Que tienen que ajustar filas Aquí el niño de la calle Sufriendo Sufriendo en verdad Porque se está enfrentando A dos rudos A dos rudos Y llega José Ramona Que quiere intentar la carreta Calimán va a contar Aparece Beno Con esas patadas espectaculares Este es el repunte De los técnicos Llega en el momento justo Beno Con ese golpe de derecha Perfectamente Beno Un niño de la calle El niño de la calle Que ha llegado Con el pie derecho Aquí le suena José Ramona A don Jesús Ah que tengas cuidado Con tus relojes Porque ahí anda el niño No 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 sean No sean criminosos No sean alternativos No pasa nada El niño de la calle Se ha regenerado Oye yo ya no traigo Pues si porque no sé Tener dinero Pero si traías No compadre Cuando te vino de cara El periódico Se me hace que te dio anticipo Ahí fue fíjate Vemos a Beno En esta segunda caída Lo miró al niño de la calle Que se llama José Mendoza Tolentino Mejor conocido Como el niño de la calle Que patada le da El niño En Mérida le dirían El niño Y en Argentina Sos grande ¿Tú crees que la rodillera Se la compró? Pibe ¿Tú crees que la rodillera Se la compró? Se la bajó A las glorias De la Tota Carvajal ¿Sabes a quién se la robó? A Nacho Calderón ¿Sabes a quién se las virló? No no digas Al mismo Lalo Vilches Súper súper defensa De Necacha Ah ese sí Estamos hablando Un caballero Pero están haciendo Una acusación muy grande Ya eh De que se la voló No 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 Se las pidió Para estar Ah eso sí Pero sin su permiso No 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 Venga el niño de la calle Niño de la calle Si fuera sevillano Sería Herniño de la calle Herniño 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 Venga los técnicos Ya le pusieron sabor Sabor a este caldo Que estaba incipiente Porque los rudos Se apoderaron Insípido Insípido Sí Es lo que yo les dije Pero tú no me lo querías creer Bueno pues niño de la calle Niño de la calle Aprovechando Aprovechando el parpadeo Y el público Que se queda callado Guarda silencio Y les exige a los técnicos Porque están aburridos Están aburridos Viene el niño de la calle Bonitas patadas eh Bien conectadas al rostro de Galaxia Está enojado este niño de la calle Y avienta maldiciones A los cuatro vientos La misma rosa de los vientos Se asusta Y vemos a Cuerno de Chivo Se equivoca Mortal hacia atrás Prepara la casita ¿Qué va a hacer? Sencillamente Toca de espaldas Dos y tres Cuerno de Chivo Es el capitán Se acabó Termina La segunda caída Con mucha calidad Del niño de la calle La prendió Pero en serio Él llevó Él llevó Todo Todo el peso De la segunda caída Mortal hacia atrás Uno Dos y tres Que paso tan chévere Oye Todavía ni contaba el refri Ya estabas tú contando No te entiendo Yo nunca conté Yo nada más dije Uno, dos y tres Que paso tan chévere Que bonito Que bonito Que bonito cuando los técnicos Aparecen Mira las damas Las guapas Dicen que bien Por los técnicos Para eso me gustaban Los rudos Entonces Terminada esta segunda caída Amigos de Televisa Deportes Los invitamos Para el 18 De octubre En Durango 18 de octubre La noche del terror Cuando vemos esta repetición Las patadas Que enganchaban A Cuerno de Chivo Y quien me iba a decir El niño de la calle Lo iba a rendir Y además es el capitán De las guapas Que hablábamos Acompañadas de sus novillos Y aquí viene José Ramón ¿Ya oíste? Sí, José Ramón Alvina a decir Que como comentarista Andrés no sirve para nada Y no está lejos de la realidad Era nomás te vino a retar No digan eso Yo no lo contesto Yo no lo contesto No, sí está bien Y ustedes rápidamente Que le traducen ¿No? Para decir Que están tuyidos A Balica Si fuera McWire Jamás hubiera roto La marca de Roger Oye Qué polémica Dicen que a McWire Se las tiraron Para que las conectara Ah, ya no resulta ¿No? Bueno, tienen que hablar de algo ¿No? Dicen Pero ¿sabes qué? Arriba Sammy Sosa ¿Sabes qué? En Estados Unidos Son muy dados De hablar de todo Arriba Vicky Castilla Ya ves No me hables de esa Traicionera vieja No de nada Ah, ya se fue Ah, ya Sí, ya Ya, ya El nuevo entrenador Es Babington De León Que le vaya bien Oye, les estaba platicando Arturo 18 de octubre En Durango La noche del terror Sí Hay algo que quiero compartir Con ustedes, amigos Amigos de Televisa Deportes Vayan disfrazados Vamos a la tercera caída Vayan disfrazados El mejor disfraz Que se va a elegir Por parte de un jurado Previamente designado Se lleva una criatura De tres cuartos Algo mejor que eso Compadre Ya con los refuerzos El ganador El ganador Puede escoger El equipo de luchador Que le guste Y se lo van a regalar A ver otra vez A ver, repítemelo por favor Si eres tan amable Si tú ganas Andrés Marones Con el mejor disfraz Antes el 1 de octubre Una función en Jalapa Platícanos algo Sí, el tirante Se metió a las líderes De la promoción En la arena Jalapa El jueves 1 de octubre A las 9.30 de la noche Van a estar los Vipers Los juniors atómicos Pentagón, Duro y Directo Pues ya sabe usted No falte jueves 1 de octubre Es una función a beneficio Del tirante De su bolsillo Venga Niño de la calle Como dijera don Arturo Rivera El niño El niño de la calle Que bien hacen las cosas No, no, no Ese va que vuela para ídolo Se va José Ramona con todo Se equivoca Y ya le gritan O mejor le dicen Así tratan a José Ramona El niño de la calle No, no, no Estoy sorprendido Por su trabajo tan elegante También También una atenta invitación Que vamos a hacer Un buzón ambulante En todas las plazas Que nos presentemos Las cartas que nos quieran dar Lo que ustedes quieren Que se comente Al luchador que ustedes Quieran ver aquí Si es posible También aquí lo verán En triple A Así que pueden Pueden enviarnos Correspondencia Donde nos vean Sí, como Sabes que La profesora Leticia Márquez Sánchez Que es la mamá De Juan Carlos Hernández Márquez Sabes que Que el niño Le tienen que operar Del estómago Y se hace Que le da tos Para que no lo operen Juan Carlos Opérate Es por tu vida Sé bueno Sé bueno Te vas a poner bien Si no vas a terminar Como Andrés Y aprovechando Un saludo muy cordial A Paco Reyes Ah sí Paquito Reyes Paquito Reyes Échale ganas Hermano Niño a la calle Hombre Qué mortal Qué mortal Qué mortal Hacia el frente Alto grado De dificultad Ahora es el turno Para usted Maestro Venun Venga Venga Venun Que va a intentar Ya está en la tercera cuerda Ya estaba Mejor dicho Ya está en la segunda Ah qué mortal Hacia atrás Qué mortal Cae mal Cae mal Pero no De que te caiga a ti ¿Verdad? No, no Claro que no Y ahí está Galaxia Dándole a Mr. Llama Vamos a ver Luchadores de la localidad Tienen buen físico Tienen experiencia Agarra bien Ya lo vio Pepe Casas Ya lo vio Ni va a contar Ni va a contar Ahí está bien Pepe Casas Está bien Es una salomónica decisión Mi querido compadre Vean nada más Al señor que está ahí de traje Dice que es el anunciador de aquí Bueno pues le mandamos saludos Que cuando no viene Andrés Maroñas Él dice A chupar, a chupar, a chupar a un bar Bueno pues termina Esto se llamó nada más así Grabé en la penca de un maguey Tu nombre Juntito al mío Entre las A chupar, a chupar, a chupar Venga el niño de la calle Que se entrega Es una figura ya Y saluda así A la porra de los técnicos De veras ha sido claro Espérame, espérame ¿Quién se quiere meter? ¿Quién se quiere meter? Ay Dios Bueno pues aquí tengo que estar soportando A José Ramona Que no sabe perder Usted no sabe perder Claro que sí sabe perder Pero esto no fue bien No fue bien No está usted viendo el foul Clarísimo No fue bien esto Esto no fue bien El público le dice Que se vaya afuera Bueno termina la batalla Ganaron los técnicos Arturo Esto Me las van a pagar Todos los técnicos Y se los promete José Ramona Loca Toda ella Estamos viendo la repetición Bueno pues ya dijo Bueno ahí el final de esta caída Va lastimado Sí fue foul Sí fue foul Sí claro Ni buscarle mangas al chico Gracias Arturo Gracias Jesús Estoy contento con su punto de vista Creo que aquí Aquí es el momento del foul Gracias Rodrigo Silva Clarísimo el foul Oye Clarísimo Les comentaba del caso En lo que vemos La repetición del foulísimo De este niño Pues caray De la familia Hernández Márquez Juan Carlos ¿Sabes qué? Por un descuido Y lo reconoce la mamá Se tomó un destapacaños Y su esófago está quemado Ya lo operaron Pero lo van a operar el 17 de octubre Así que Juan Carlos Échale ganas Déjate operar Claro Es por tu bien viejo Te vas a poner bien Estás muy joven Así que estás muy niño Yo te prometo Que si te dejas operar A nombre de mis compañeros Te regalamos un equipo De tu luchador favorito Sí, una máscara De Andrés Marones No, no, no Máscara Bueno, pues hacemos una pausa Porque estamos llevándole a usted La mejor lucha Que es triple A